¡Rumbo! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Bueno, primera escapada de Rumbo. Aquí le he estado dando un poquillo de agua. Y vamos en busca del sol y hemos acabado encontrando nieve. Estamos a la altura de Segovia. No sé si se apreciará, pero bueno, eso todo es agua-nieve, pero la carretera estaba toda nevada. ¡Santo frío! Nos hemos puesto aquí en una tejabana que he encontrado para que Rumbo hiciera sus cosas y nada, vamos a seguir carretera, pero ha sido curioso, ¿no? En busca del sol y al final encontramos nieve. Vamos a ver lo que nos depara esta aventura. Nieve está dejando importantes problemas en buena parte del interior peninsular. Aragón y Castilla y León son dos de las comunidades donde más ha nevado. En Soria hay centenares de conductores atrapados. Según la delegación del gobierno, hay 500 vehículos atrapados por este temporal de hielo y nieve. Dirección Madrid. Aquí el tráfico está totalmente parado, a pesar de que ha reabierto al tráfico hace apenas una hora. Ha estado parado durante toda la tarde, durante más de tres horas. La Guardia Civil, para aliviar la situación, lo que está haciendo es desviar a los vehículos pesados hacia áreas de servicios. Bueno, Rumbo. Primera noche de las vacaciones. Estamos en Getafe. Y nada, estoy aquí haciendo la cena. Dos hamburguesas de pollo. Una para el Rumbi y otra para mí. Cenamos. Primera noche. Rumbi. Y yo. Así que nada. Buenas noches, chavales. Después del susto por el temporal de hielo y nieve, llegamos a Madrid, donde cenaremos y descansaremos para comenzar este viaje en camper por Andalucía. Primer destino Jaén y uno de los pueblos más bonitos de España. Burgoneteros del mundo. Muy buenos días. Estamos rumbo al sur. Aquí estamos. Hemos parado a comer una manzana para que Rumbo descansara un poco, hiciera sus cosas. Y nada, vamos rumbo a un pueblo que es uno de los más bonitos de Andalucía. Y mi idea es llegar hasta Málaga, pero bueno, sin prisa. Disfrutar del viaje, disfrutar de Rumbo. Crear ese vínculo. A ver qué aventuras nos depara el viaje, pero seguro que muchas. Así que nada, un poquito más. Vamos para allá. Los viajes por España en furgoneta camper es algo alucinante y a veces no somos conscientes de lo increíble que es nuestro país. La cultura, los paisajes y la gastronomía pueden cambiar en apenas unas horas de viaje. Esta es mi primera visita a la provincia de Jaén y mi primer viaje largo con mi perro Rumbo, que con apenas cuatro meses va a visitar seis provincias de Andalucía. Bueno, mirad qué sitio más guapo acabo de encontrar. Ahí tengo la furgo y estamos en la provincia de Jaén de Rumbo al Sur y este es uno de los pueblos más bonitos de España. Ahí al fondo está su castillo que luego iremos a visitar. Es la carretera que habéis visto. Es el pueblo de Baños de la Encina. Aquí tengo a Rumbín y aquí estamos haciendo el menú de hoy. Mirad. Sitio top para comer, ¿eh? Hoy toca... Arrocito. Ahí está hirviendo el agua y estamos preparando la comida. Pero el sitio la verdad que es top top. ¿Eh? Rumbo hemos triunfado. Así que nada, vamos a preparar la comida y a dar un paseo por el pueblo. Soy una persona que valora lo sencillo, que prefiere el tiempo más que el dinero o un lugar solitario que con mucha gente. El primer spot de Jaén me sirvió para volver a darme cuenta de lo feliz que soy con muy poco. Un bonito paisaje, un poco de arroz cocido y la compañía de mi perro rumbo. Sinceramente, no necesito más. Y mi cabeza en sitios como este solo hace que dar vueltas pensando cómo podría vivir así durante más tiempo. Y si lo valoraría igual que haciéndolo de vez en cuando. Resultado final. Calamares y arroz con salchichas para rumbo. ¿Aquí rumbo? ¿No? ¿Aquí? Vamos ahí. Ole. Con estas vistas. Así sí, chavales. Y ahora sí, es el momento de visitar Baños de la Encina y su Castillo. Uno de los pueblos catalogados como Pueblos Bonitos de España. Acompañadme y lo vemos. A ver qué encontramos. Bueno, aquí tenéis la furgo. Este es el parking que tienen habilitado en el pueblo de Baños de la Encina. Uno de los pueblos catalogados como Bonitos de España. Y creo que es el castillo más antiguo de España o de Europa. Y llevamos aquí al rumbo. Porque ya sabéis que todavía es chiquitín. Y le cuesta zapatear. Así que nada, nos le llevamos en la mochila. Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cuánto cuesta entrar? Si lo quieres ver tú por libre, 3 euros. Si quieres con visita guiada, 4,50. Perfecto. ¿Se puede entrar con perros? Sí. Sin problema. Sin problema. Estamos en el castillo de... Burgalimar, Burialhamma. Ahí está. Pues nada, yo creo que por libre, ¿no? Para lo que tú quieras. Sí, para ir un poco a mi bola, que es lo que me mola. Pueda estar tres cuartos de hora aquí, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias. Mi nombre es Jesús Pimnaura, guardián y soldado de esta fortaleza. Yo viví aquí a finales del siglo IV de mi tiempo, el X para los cristianos. Pero este lugar ya estaba habitado desde la edad del cobre. Y luego por los llamados tígeros y también por los romanos. Después, los guerreros al Moabé dominamos estas tierras. Esta fortaleza era nuestra casa. Y aquí nos entrenábamos y nos formábamos. El castillo está dotado de 14 torres casi cuadradas. En su origen fueron 15. Pues la última fue sustituida en el siglo XV por la gran torre del homenaje hoy existente. Ahora debo continuar vigilando. Voy a subir a la tarde, que es un camino que comunica todas las torres de la fortaleza, por el que pueda hacer la ronda de guardia. Aquí os dejo. Y espero que disfrutéis de la visita. Nos veremos en otra de las torres y os contaré algo más de mi vida en este castillo. Pues estamos. Muchas gracias. ¿Te ha gustado? Vamos a seguir recorriendo un poco Jaén. Vamos a ir a Baeza, ¿no? Baeza. Baeza. Vamos para allá. Sabiote también tiene un castillo muy bonito. ¿En? Sabiote. Pues apuntado. También está muy chulo. Muchas gracias por todo. Nada, arte. Hasta luego. Siguiente destino, Baeza, patrimonio mundial por la UNESCO. Una recomendación de un socio de la PECA, una asociación de turismo itinerante que sin saberlo se convertiría en parte de este viaje. ¿Qué dice, Rombo? ¿Qué dice, Rombo? Bueno, mirad qué bonitas estas calles. Y es que estamos en Baeza. Esta recomendación ha sido gracias a Miguel Ángel, socio de la PECA. Un gran grupo, una gran asociación. Para todo lo que es el mundillo de furgos, autocaravanas. Bueno, echáis un vistazo al Instagram que os lo dejo por aquí abajo. Y nada, vamos a pasear por Baeza de noche. Que nos han dicho que es súper bonito. Si Rombo me deja. Al final le voy a tener que llevar en brazos. A probar la comida típica de aquí. Nos quedamos en el área de Baeza. Un 10 para Baeza que tiene un área súper chula, perfecta, con los servicios básicos. Y nada, damos una vueltecilla por el pueblo de noche, mañana de día. Y seguimos rumbo al sur. Seguimos disfrutando del sur de España con nuestra furgoneta. Bueno, mirad qué pinta. Esto es la comida típica de esta zona de Baeza y Úbeda. Los sochíos. Uno de morcilla y otro de picadillo. Así que nada, vamos a cenar un poquito. Aquí el mundo está seco y nos vamos para el sur. Bueno, os dejo el tip. Esto es el restaurante, el torreón. Me lo dejo Miguel Ángel y tiene muy buena pinta. Tiene el hambre ya que me muero. Bueno, esto lo tenía que grabar. Mirad. Aplanazo. Mirad esto, ¿eh? Una rueda de porras. No son churros, son porras. 1.30 Bar el Loro en la estación. Consejo de mi buen amigo Miguel Ángel. Esto lo tenía que grabar. Madre mía, qué buena pinta para empezar la mañana. Desde Baeza, desde Jaén, rumbo a Granada. Bueno, ahí está el llenado. El vaciado por ahí abajo, que ya lo hemos hecho. Y el poti que va en este. En este de aquí. Aquí. Todo listo. Paseo y ruta. En el próximo capítulo nos vamos a Granada. Un poco de interior con termas naturales y alguna ruta con cascadas. Y un poco de playa con su costa tropical, conocida por tener un clima bastante cálido y soleado durante prácticamente todo el año. Si no quieres perderte nada, no olvides suscribirte y nos vemos la semana que viene.